Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el Mi 9T Pro, uno de los smartphones más vistosos y podríamos decir que esperados de la temporada. Estamos con Andrés, que es el modelo de manos y nos va a ayudar a hacer el unboxing. Continúe Andrés. Ok, entonces destapamos la caja de este Xiaomi. Mientras la abre podemos decir que es un modelo único para la gama media porque tiene características de la gama alta como los 128 gigabytes de ROM, 6 gigabytes de RAM y un procesador que como usted lo ha dicho anteriormente Andrés en algunas de las publicaciones es uno de los más potentes, Qualcomm Snapdragon 855. Un 855 y 48 megapíxeles en la cámara principal. Triple cámara increíble y además tiene una selfie pop-up o sea que sale de la parte de arriba con 20 megapíxeles. Pero antes de ir a ver el teléfono miremos que incluye la caja de goodies. Aquí creo que va a haber un case, me suena. Me suena también. La herramienta extractora y un case. Exactamente. Contrario a lo que están haciendo muchas marcas, no es un case transparente, es un case negro. Ojalá se pueda ver que está brandeado. Muy bonito. Muy bonito. Me encantan cuando las marcas piensan en este tipo de cosas. En el usuario. Y no le cobran unos 180 por un case con una fruta. Bueno y además tenemos una batería de 4000 miliamperios hora. Eso debe ser suficiente para un día o más. Pero espere, veamos los acabados. Aquí tenemos inclusive un botón rojo. Muy hermoso. Se siente algo pesado. Ok. Pero creo que en este caso eso habla de la capacidad y de la calidad de la construcción. Y no se nos olvide que tenemos 4000 miliamperios de batería. Eso es bastante. Y una pantalla full hd, ¿no? ¿De cuántas pulgadas Andrés? Acá está 6.39. Listo. Es una pantalla grande. Como para no perder nada de información. Con, y acá nos damos cuenta, no hay un lector de huellas trasero. Entonces posiblemente integre o desbloqueo facial, que no sé si será. Sí, sí. Porque tiene una cámara pop-up. Ya miraremos, sí. Y tiene, lo que sí dice que tiene es que es un lector de huellas en pantalla. Listo, pero destapemoslo, quitémosle ese flap. No, y sigamos mirando. Ok, a ver, ¿qué más hay? Cargador europeo. Bueno, esto claramente es porque es la versión de la reseña, pero va a venir con un cargador real. Sí. Carga rápida, ¿cierto? Esto pasa mucho cuando mucha gente pregunta cómo le llegan a uno de los teléfonos de reseña. Esto es característico. Exactamente. Esto nos pasa mucho que viene con el cargador europeo. Está muy bien puestecito ahí. Pero no se preocupen. Ya saben, viene con el cargador de el mercado local. Y acá tenemos... USB tipo A a USB tipo C. O sea, carga rápida. Sí. Digamos que por el tamaño del cargador se nota que debe ser una carga súper rápida. Exactamente. Entonces vamos a quitar acá el protector. Wow, que acabado tan bonito. Intenta como ser algo como recordar fibra de carbono, ¿no? Wow, wow, wow. Sí, muy bonito. Está muy hermoso. Sin textura. Es completamente liso, pero sí da un acabado, una impresión muy bonita, ¿no? Ok. Listo. Tres cámaras. Vamos, sigamos. Esta es la mejor parte de cualquier... Miren esa pantalla. De lado a lado, porque no hay notch, la cámara es pop-up. Listo, entonces... Y ahora prendámoslos. Algo que en lo personal me gustaría que pase dentro de muy poco es que se actualice a Android 10. Porque acá estamos viendo una versión de Android 9 Pie. Y pues sabemos... Xiaomi tiene un historial mixto con las actualizaciones. En algunos teléfonos actualizamos rápido. Exactamente. En otros no tantos. Como acá estamos hablando... Aunque Andrés... Veo un Mi UI 10. ¿Eso quiere decir que vendrá con Android 10? Eso es una... Una fantástica pregunta, ¿no? Miren, esto que está diciendo ahí no es gratis. Hace poco hablábamos, Felipe y yo, de que varios teléfonos que tienen notch o que son pantalla completa, se nota que el software no viene calibrado para eso, pero acá son explícitos. Exactamente. Sí, que la capa de personalización está pensado para un teléfono full pantalla. Bueno, y aquí estamos viendo toda la parte de configuración del área y demás. Vamos a hacer un pequeño break mientras terminamos de configurarlo y ya volvemos. Configurémoslo, Andrés, procedamos. Primero hay que poner un pin. Ajá. Bueno, y acá vemos, ya el lector de huella es efectivamente en pantalla y vamos a elegir el tema. Y creo que hemos terminado toda la parte de configuración, así que dentro de muy poco les vamos a confirmar con qué versión de Android viene. ¿Cuál es tu apuesta? ¿10 o 9, Andrés? 9 actualizable rápido a 10. Bueno, yo también le apuesto lo mismo pese al 10 que aparece en pantalla, pero puede que Xiaomi no sorprenda. Vamos a ver. Ok. No hay que olvidar que una cosa es la capa de personalización y que otra es la versión del sistema operativo. Y aquí vamos. Android 9. Ajá. Entonces versión de Android 9. Ojo, pero miren, hay una cosa, es que hay versiones de versión. Ajá. La mayoría de versiones de Android 9 que hay en Colombia son actualizaciones de octubre del 2018. Este tiene el parche de seguridad más cercano. Este estamos viendo que es el más reciente.